Dije que por edad me parece... ¿Qué es lo que ha comentado Messi sobre su futuro en las últimas horas? Me encanta jugar a Pulga, vamos a ver lo que hago. ¿Qué plan de futuro tiene la Pulga en la selección? ¿Y qué ha comentado sobre Barcelona? Voy a ver para dónde va mi carrera, qué voy a hacer y... Bueno, ya estamos en pleno mes de febrero y el futuro de Leo Messi sigue en el aire, aunque la Pulga ha hablado al respecto en las últimas horas y de eso vamos a hablar. Pero ojo, que este pasado mes de enero a principios de mes se daba ya por seguro el futuro de Leo Messi en el Paris Saint-Germain de cara a la próxima temporada. Se comentaba que solo faltaba la firma y que ya estaba todo apalabrado incluso desde antes del pasado mundial de Qatar. Pero ha pasado todo el mes de enero y ahora ni siquiera se habla desde Francia sobre la renovación de Messi ni desde dentro del club ni desde los medios de comunicación. Y es que dependiendo del futuro de Leo Messi a partir de la próxima temporada a nivel de club también va a depender el futuro a nivel de selección en la selección argentina. Si va a ser a medio largo plazo o muy a corto plazo. Vamos a ver qué es lo que ha dicho en dos partes Leo Messi sobre su futuro en la selección. Y dijo siempre dije que por edad es muy difícil que llegue al mundial de 2026. Amo lo que hago y mientras esté bien y me sienta en condiciones lo voy a hacer pero me parece mucho. Este es el primer punto y es que Messi tiene decidido no arrastrarse por los terrenos de juego y solo seguirá si se ve en un buen estado de forma. Y acabo comentando no me adelanto nada tampoco pero es lo que repito y repetiré. Por edad y por tiempo es difícil pero depende de cómo vaya mi carrera deportiva. Y ojo a este dato y a este detalle de lo que ha dicho la pulga. Cumpliré 36 años y dependerá de cómo vaya. Y es que su carrera puede elegir dos caminos diferentes en junio. El de seguir al más alto nivel ya sea en el Paris Saint Germain o ya sea volviendo al FC Barcelona. Otra opción se antoja complicada o por el contrario ir a una liga menor como ha hecho por ejemplo Cristiano Ronaldo en ese caso en el de ir a una liga menor ya sea en la MLS americana ya sea en Arabia Saudí o incluso volver a Argentina. Ahí tendrá difícil seguir en la selección argentina a medio largo plazo. Lo único que aseguró Messi solo acabar el mundial es que seguiría unos partidos más. Porque lo único que hay en claro en lo que se refiere a su carrera es que seguirá al más alto nivel hasta junio de 2023. Por tanto solo unos partidos más con la selección durante estos próximos cinco meses. Y si sigue al máximo nivel aún está la opción de Barcelona. Y es que nombró precisamente a la Ciudad Condal en esta última entrevista con estas declaraciones. Guardé todo respecto a los recuerdos que tiene de la final. Lo tengo ahí en el predio de Ceiza. Está guardado y en marzo me lo traeré todo a Barcelona. Donde tengo todas mis cosas, mis recuerdos. Y ahí es donde muchos se preguntan por qué se los llevará en marzo a Barcelona. ¿Por qué tiene la casa allí o por qué tiene pensado trasladarse?